Música Motril va a acoger una de las exposiciones monográficas del milenio Reino de Granada, cuya temática será la vinculación de la ciudad con el cultivo milenario de la caña de azúcar en nuestra ciudad, principalmente desde el inicio de la época industrial hasta su práctica extinción. La primera edil motileña ha dado algunos datos sobre la exposición que abrirá su puerta el próximo día 14 de julio y se mantendrá abierta hasta enero del próximo año. Todo ello fruto del convenio que en su día firmó con el ayuntamiento y el milenio Reino de Granada. La primera edil motileña habla a los alumnos del Instituto de la Zafra con motivo del Día de la Mujer. El acto ha comenzado con la lectura de un texto a cargo de una alumna del centro dedicado a todas las mujeres que, de manera anónima, trabajan cada día sin recibir ningún reconocimiento. El director del centro declaró que aún queda camino por recorrer en el tema de la igualdad, como lo demuestra que de los siete institutos de enseñanza media que hay en la localidad, solo en una hay una dirección ocupada por una mujer, cuando en realidad cualquier claustro es paritario. Finalmente, la alcaldesa explicó que gobernar una localidad como Motril, la segunda en importancia, es bastante problemática y hay que tener dedicación exclusiva a esta labor. El Motril Forum de Agricultura ha reunido a cerca de dos centenares de profesionales en busca de mejoras para el sector en el municipio. Además, ante el debate, el evento contó con ponencias ante miembros ante la administración y empresarios. La alcaldesa de Motril incidió en la apuesta del equipo de gobierno por la agricultura como motor de la economía motrileña. El jefe de Agricultura del Ayuntamiento de Motril llevó a cabo un repaso por la historia agrícola del municipio, la situación actual y brindó recomendaciones para el futuro, además de hacer hincapié en las claves de la agricultura local. Por otra parte, el director técnico de la empresa La Huerta de España indicó que su compañía se instaló en Motril por el Clima, aunque pronto se topó con los robos de fruto y material, entre otros. Toda aquella empresa y ayuntamiento interesado en formar parte en la anualidad del año 2013 de la Iniciativa de Turismo Sostenible podrán presentar sus proyectos hasta el día 1 de abril. Así, los ayuntamientos que presenten proyectos a este programa de inversiones podrán contar con una subvención de hasta el 70% del coste total. En el caso de los empresarios privados, la ayuda podrá llegar hasta el 40% del gasto. Dentro de un mes, el puerto motileño va a recibir la visita de ocho cruceros, teniendo a bordo un total de casi 5.000 pasajeros. Se trata de expediciones turísticas de lujo, con una duración que sobrepasa los 15 días en la mayoría de los casos. La colisión entre un camión y un turismo en la carretera 340, en la Caleta, en la villa de Salobreña, provoca un muerto y un herido leve. El hecho tuvo lugar poco antes, ante las 10 de la mañana, cuando el camión que circulaba dirección a Almería hizo la tijera. El conductor del vehículo, que circulaba dirección a Málaga, chocó contra la cabina del camión, muriendo en el acto. Los alumnos extranjeros, ante el intercambio con el Instituto Javier de Burgos, de la localidad de Motril, giraron una visita al Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar. Se trata de alumnos provenientes de Rumanía, Turquía, Gales, Polonia e Italia, que forman parte de un proyecto denominado Comenius, y que basa su estrategia en intercambios que giran en torno al conocimiento de culturas con el respeto medioambiental y los hábitos de vida saludable como ejes fundamentales. Los alumnos fueron recibidos por la Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Motril. El profesor de Teología en el Instituto Lumen Gendium, Pedro Aranda, dio una ponencia sobre la Sagrada Escritura en la Iglesia y para el Mundo, dentro de la Semana de Teología de la Ciprestazgo de Motril. El Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada va a impartir el curso La habilidad de lingüísticas en el aula de español Hablar, Escuchar y Conversar. Personal docente del Centro de Lenguas Modernas y del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación darán las claves sobre el aprendizaje, la expresión y la comprensión oral a través de los módulos que abordarán la cada vez más evidente importancia de la habilidad de lingüísticas en los contextos y niveles de enseñanza de lenguas. ¡Gracias!